Empezamos con la primera, los departamentos de Zacatepeque y Chimaltenango se ubican al oeste de la ciudad de Guatemala, ¿es verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Correcto! ¿En qué zona de la capital se encuentra la plaza del Huipil? ¿Qué zona? Zona 3 Zona 3, ¡correcto! ¿Quién tradujo el manuscrito original del Popol Bug? Francisco Ramiro, Fray Francisco Jiménez, es uno a uno, vamos. ¿En qué mes se celebra en Guatemala el Día del Escultor? ¿En qué mes? En mayo. En marzo. En idioma mayamam, ¿cómo se pronuncia el número 7? Guc. Volvemos contigo. ¿En qué departamento se ubica el biotopo del Quetzal Mario Dari Rivera? ¿En qué departamento? En el Petén. No, en Baja Verapaz. ¿A qué equipo de fútbol guatemalteco se le conoce con el apodo de los Panzas Verde o Nazarenos? Antigua. Antigua, ¡correcto! Vamos, muy bien. Bien, ¿verdadero o falso? En una versión anterior del billete de un Quetzal aparecía al frente la imagen del Palacio de los Capitanes Generales de Antigua, Guatemala. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¡correcto! En buen chapín, ¿qué significa la expresión que alguien está bracas? ¡Bravo, muy enojado! ¡Correcto! ¿A qué agrupación guatemalteca pertenece la canción El Último Trago? ¿A qué agrupación guatemalteca pertenece la canción El Último Trago? Viento en contra. Viento en contra, ¡correcto! Según la leyenda, ¿cara de qué animal tiene la ciguanaba? De caballo. ¡Correcto! ¿En qué departamento se encuentra el Buján Chingo? Paso. Putiapa. ¿Por orden de qué presidente se construyó el monumento al ejército o de la estrella? Paso. Manuel Estrada Cabrera. ¿Por qué escultor guatemalteco fueron elaborados los murales del lado oriental del Crédito Hipotecario Nacional? Paso. Roberto González Goyri. En buen chapín, ¿qué significa estar en un buen chonguengue? En una fiesta. ¡Correcto! ¡Muy bien! Vamos a empezar ahora. Dos minutos, librería platino. Los departamentos de Calapa, El Progreso y Santa Rosa se ubican al este de la ciudad de Guatemala. ¿Es verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Correcto! ¿En qué zona de la capital se encuentra la Plaza de los Mariachis? Zona 1. Zona 3. ¿En qué idioma fue escrito el Popol Buh? Maya. ¿En Quiché? ¿En qué mes se celebra en Guatemala el Día del Perito Contador? En junio. Enero. En idioma mayamán, ¿cómo se pronuncia el número 4? Paz. ¿Es verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Correcto! ¿En buen chapín, qué significa la expresión que alguien está xolco? ¡Sin dientes! ¡Correcto! ¿A qué agrupación guatemalteca pertenece la canción Chicharrón con pelos? No. Miseria, cumbia, van. ¿Según la leyenda, qué instrumento toca el sombrerón? La guitarra. La guitarra, correcto. ¿En qué departamento se encuentra el volcán Amayo o Cerro de las Flores? En Quiché Tartanango. Jutiapa. ¿Durante el gobierno de qué presidente se construyó la fuente de Neptuno que se ubicaba en la avenida Reforma? Paso. Manuel Estrada Cabrera. ¿Por qué escultor guatemalteco fueron elaborados los murales del lado occidental del Crédito Hipotecario Nacional? Dos. Efraín Recinos. En Buen Chapín, ¿qué significa ser sheca o buzo? Listo. Listo, inteligente, correcto. ¿Durante el gobierno de qué presidente se comenzó con la construcción de la carretera de Atlántico? Paso. Jacobo Árbenz Guzmán. ¿Cuáles son las siglas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres? Con red. Correcto. Y la última. ¿Qué artista guatemalteco pertenece a la canción Jesús Verbo, no sustantivo? Ricardo Arjona. Correcto. Muy bien. Muy bien.